¡Hola! ¿Qué tal personitas especiales? Bienvenidos a Apkeni. En esta ocasión les presento este juego de esta pequeña ciudad que vamos a tratar de hacer gran ciudad. Así que les explicaré de qué trata más o menos. Y bueno, trata de ir conectando estos bloques en los cuales hay casitas, en otros hay árboles y en otras personas. Bueno, lo que pasa al conectar estos bloques es que vamos a ir construyendo diferentes edificios y el juego trata de construir una ciudad llena de edificios totalmente altos. Así que al unir estos bloques vamos a unirlo en un solo edificio como acabamos de ver ahí, unir nueve bloques, entonces se convierte en un edificio de nueve pisos. Así que de eso trata más que todo. Y bueno, la ciudad comienza llena de casitas pequeñitas y vamos a tratar de construir una gran ciudad llena de grandes edificios. Así que vamos a conectar todos estos bloques para hacer nuestra gran ciudad. Así como podemos ver ahorita, como pueden ver ahí, solo he construido un edificio, es el más alto y los demás aún están ahí en casas grandes y en edificio mediano. Vemos que ahí acaba de hacerse otro edificio enorme, pero me imagino que se han de hacer muchísimos más grandes dependiendo la cantidad de bloques que nosotros unamos. Así que espero que se diviertan y que puedan hacer y construir su ciudad llena de edificios enormes. Vamos a seguir viendo. Bueno, vemos que ya finalicé. Mi ciudad no quedó tan grande, pero espero que les haya gustado y se diviertan mucho. Nos vemos en la próxima. Chao.